Buenos días chicas y chicos, espero que estéis muy bien. Hoy os voy a preparar una receta de berenjenas rellenas con carne picada. De manera que vamos a necesitar berenjenas dependiendo de la cantidad de personas que vayan a comer. Y lo primero de todo que vamos a hacer es cortar las ramas de las berenjenas. Y quitando los extremos. Cortamos la segunda berenjena. Y por último la tercera. El siguiente paso sería coger todas las berenjenas y cortarlas por la mitad. Como veis en el vídeo. Las cortamos por la mitad. Y el siguiente paso sería coger dos cuchillos como veis. Y vamos a ponerlos alrededor de la berenjena. Y vamos a hacer cortecitos verticales. De un ancho de un dedo más o menos. Sin llegar al fondo de la berenjena. De manera que cuando colocamos los cuchillos. Los cuchillos frenan que el otro cuchillo baja hasta el fondo. Echamos la berenjena a un lado para poder cortar los otros extremos. Y vamos a hacer lo mismo con las otras berenjenas. Cogemos un plato. Ponemos nuestro trozo de berenjena en él. Y así sucesivamente hasta terminar todas las berenjenas. Y os enseño como queda el resultado. Una vez que hemos cortado todas las berenjenas como he dicho anteriormente. Os voy a enseñar como quedan los cortes. Los cortes deben quedar de esta forma. No llegan al fondo. Está cortada la berenjena pero no llegan los cortes hasta el final. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. En este paso vamos a necesitar carne picada. Y también de especias vamos a utilizar un poco de perejil. Una cebolla cortada entre estos pequeños. Echamos los dos ingredientes. A continuación vamos a utilizar un poco de sal. Un poco de pimienta. Un pelín de pimienta picante. Y un poco de comino. Echamos todas las especias. Sobre los otros ingredientes. A continuación echamos un poco de aceite de oliva. De aceite de girasol como queráis. Y con la ayuda de la mano la cual está limpia. Vamos a ir amasando nuestra carne picada. Poco a poco. Hasta que se mezclen todos los ingredientes. Y os enseño el resultado de como queda. Una vez que hemos mezclado la carne picada como veis. Debe quedar de esta forma. Ahora vamos a dejarla en un lugar aparte. De manera que la podamos coger. Y vamos a coger nuestra benegena. Y vamos a ir rellenándola. Por los extremos como veis. Con carne picada. Hay que tener paciencia. Porque va a tardar un poco en llenarlos. Pero la paciencia va a tener su fluyo. Vamos llenando los extremos. De manera cuidadosa. De tal forma que no se nos vaya a romper la benegena. Y así sucesivamente. Hasta llenar todas las benegenas. De manera cuidadosa. De manera cuidadosa. De manera cuidadosa de tu pueblo. Y así sucesivamente. una vez llenas todas las berenjenas como veis deben quedar de esta forma ahora lo que vamos a hacer es dejarlas en un lugar aparte y vamos a coger dos cebollas y vamos a cortarlas las dos cebollas en lonchas pequeñas las cortamos y una vez cortadas vamos a dejarlas en un lugar aparte y enseño que realizar después como dije anteriormente vamos a dejarlas en un lugar aparte y vamos a coger un molde de cristal y vamos a ir disponiendo nuestras lonchas de cebolla alrededor de todo el molde la cebolla lo que va a hacer es que no se nos vaya a pegar las berenjenas en el molde las vamos disponiendo como veis alrededor y una vez dispuestas como veis el siguiente paso sería coger las berenjenas y las vamos a ir disponiendo en el molde es una receta súper fácil de hacer no necesitas muchos componentes cualquier casa podría tenerlos y si espero que os guste el vídeo y si os gustó espero que lo probéis y como me dejáis sus comentarios abajo en el vídeo disponemos la última berenjena como veis y ahora el siguiente paso sería dejarlas a un lugar aparte y pasamos al siguiente paso en este paso lo que vamos a hacer es coger tres tomates rallados vamos a echar un poco de sal un poco de cúrcuma un poco de pimienta y un pelín de pimiento picante vamos con la ayuda de la cuchara vamos a remover todo muy bien hasta que se mezclen todos los ingredientes con el tomate a continuación vamos a echar una cuchara grande de aceite de oliva o aceite de girasol yo suelo cocinar con aceite de oliva vamos a remover todo de nuevo hasta que se mezclen todos los ingredientes y os enseño lo que realizar después ahora vamos a coger nuestras berenjenas como veis y vamos a coger la salsa de tomate y la vamos a vamos a remojar nuestras berenjenas con salsa de tomate como dije anteriormente es una receta súper fácil de hacer espero que os guste el vídeo y si os os gustó no olvidéis de darle like y suscribiros para que os llegue a lo nuevo de mi canal y además espero que probéis la receta y me dejéis comentarios abajo en el vídeo echamos la última cuchara de tomate una vez echado todo el tomate como veis con la ayuda de la cuchara vamos a ir distribuyendo la salsa de tomate sobre las berenjenas rellenas una vez hecho este paso lo que vamos a hacer ahora es meterlo en el horno a 250 grados centígrados durante unos 30 minutos o 25 minutos y enseño que hay que realizar después una vez que se ha calentado el horno como veis a 250 grados centígrados vamos a meter nuestras berenjenas y las vamos a dejar como dije anteriormente unos 25 o 30 minutos hasta que se doren y os enseño el resultado de cómo quedan nuestras berenjenas las cuchara de tomate